Es una casa modular que comienza con 15 metros cuadrados y se puede ir ampliando sucesivamente de a 15 metros cuadrados hasta llegar a un proyecto que es lo que vos querés tener como casa final. Pero no es una casa como la que conocemos nosotros que se construye de la forma tradicional. No, no, no. Es una casa que arranca con un núcleo que tiene baño, cocina, lavadero, comedor, un estar y dormitorio, que es el sofá que se hace cama. A partir de ahí después podemos seguir ampliando dos dormitorios, dormitorio en suite, un comedor más grande, un estar vidriado, una pérgola, una galería, una terraza arriba con un solarium. Vas haciendo tu casa a medida que vas teniendo necesidades. Contame dónde se construye esta casa, cómo es el lugar de trabajo. Lo hacemos en una metalúrgica, son varios rubros los que intervienen. Yo tengo la posibilidad de dar empleo a ocho personas que están dentro del taller y utilizamos un chasis que lo hacemos nosotros con un tubo estructural y después le vamos poniendo los distintos revestimientos, aislaciones, carpinterías, instalaciones. Y ahí te vamos armando los módulos que con un proyecto predeterminado, obviamente vos vas a tener la posibilidad de ir creciendo proyectualmente, desde el primer módulo. Y esto de llevarla en cualquier lado, onda, ¿cómo es esto? ¿La alzan y te la ponen en cualquier lugar físico, un espacio, digamos? El tema es así, el valor del terreno sigue intacto. Vos pones una casa con tres módulos y el día de mañana tenés la posibilidad de conseguir un terreno o mudarte de ciudad, tenés la posibilidad de llevar tus módulos, vender el terreno o hacer otra cosa sobre el terreno y volver a aprovechar la tierra. De hecho, si lo pones en el fondo de una casa ya existente, podés ponerlo en una plataforma de alquiler si dejas de usarlo y que te dé una rentabilidad. ¿Y cómo es la recepción del público? ¿Consultaron acá hoy en la feria? ¿Cómo evaluás esta demostración? Pasó mucha gente, mucha gente interesada, mucha gente que vio la posibilidad en su terreno que años hace que tiene sin tener ninguna construcción, poder poner en un día una casa de fin de semana y empezar a disfrutar en el verano. Ampliarla y poder poner hasta una salamandra, ir en invierno y hacer algo que realmente hasta hace unos años tenía un terreno que era solamente tierra y pasto. Porque el tema de costos, el tema de encargarse a la distancia de hacer una obra o encargar una obra, los costos de desencargar una obra, la responsabilidad de controlarla. En fin, con esto vos llevas, lo montás y lo estás disfrutando. Asobranca es una fábrica brasilera que hace 20 años que está en Brasil y ahora con una sucursal acá en el centro de Posadas Salta, casi San Lorenzo. Hace nueve meses que estamos y bueno, se nos presentó este proyecto de la Casa Núcleo y nos dijo Juan que hizo el diseño, que si podríamos ver una idea de diseño para la funcionalidad de esta Casa Núcleo. Entonces, con nuestra arquitecta de Brasil diseñamos lo que es la cocina, el baño, el sofá, cama y bueno, una idea bastante funcional. ¿Qué podrías apreciar de los otros núcleos? ¿Una habitación o una sala de estar también es la posibilidad? Claro, o sea, esto acá tenés la posibilidad de que podés ir agrandando y así agrandando dormitorio, agrandando sala comedor, varias cosas que se puede agrandar. ¿Qué incluye con el diseño de muebles, por ejemplo? ¿Ustedes charlan con el cliente para saber qué necesitan? Si el cliente desea un cuarto, por ejemplo, nosotros vamos agrandando con placares, o sea, a continuación del módulo seguimos con placares y es un dormitorio que el cliente lo desea. Hacemos cama también, es solo apoyar el somier, cabecera, todo completito. Y en este caso también este es un monoambiente, que viste, ahí tenés una cama, que es un sofá cama, y también hacemos el mueble integrado, que es el mueble que va en la pared, por ejemplo, mesa, de la pared lo podés soltar hasta el piso, que queda una mesa, que lo podés bajar. En la cama también podemos hacer así, una cama integrada. ¿Y qué te pregunta más la gente o cómo es el diálogo que tiene entre clientes y en cuanto al diseño de los muebles? ¿Cuáles son las preguntas más recurrentes que ves? Y la mayoría de los diseños de los clientes nos piden ideas de diseños, ¿no es cierto? Como somos de Brasil, tenemos otra idea de diseño, entonces eso es lo que más nos piden, ¿no? Y nosotros damos de 5 a 10 años de garantía en los muebles, trabajamos con la mejor calidad en herrajes, entonces... ¿Te han dicho alguna apreciación? ¿Le gustó a la gente que participó acá o algo así? La verdad, a todos los que entraron les gustaron los muebles, les encanta la calidad del producto y todo más.